Hola a todos, me llamo Giuseppe Teodoro y soy profesor de latín de la Universidad de Valencia. Junto con mi compañero Carles Padilla, al que ya conocéis, voy a ser vuestro profesor en este curso en línea de latín básico, cuya primera parte inicia ahora con el módulo 1, que nos hablará del origen de los latinos, del origen de su lengua y de la clasificación de las lenguas románicas. En nuestra primera imagen vemos el Lazio, que es la parte central de Italia. En él se establecieron los pueblos itálicos alrededor del año 1000 antes de nuestra era y entre ellos los latinos también. Observaréis que hay una zona volcánica que fue el centro de la población latina antes de la fundación de Roma, porque Roma fue fundada algo más tarde, en el 753 antes de nuestra era, y en esa zona volcánica alrededor del lago Albano, donde los latinos tenían su centro religioso común y sus instituciones políticas comunes. Los pueblos indoeuropeos llegaron a Italia, como hemos dicho, a partir del año 1000 en diversas oleadas. El grupo itálico, el más numeroso, llegó a partir de lo que hoy en día sería Eslovenia. El grupo ilírico llegó algo más tarde y se estableció en el sur de Italia, cruzando el mar Adriático, y los últimos en establecerse fueron los celtas en el valle del Po, que desplazaron a los etruscos, un pueblo aborigen de Italia, reduciéndolos a la actual Toscana, que en aquel momento se llamaba Etruria. Todo el centro y el sur de la península itálica fue ocupado, por tanto, por pueblos itálicos, y los latinos tenían una presencia muy pequeña dentro de todos ellos. Es solo por una concatenación de causas muy especiales que el latín se ha convertido en la lengua más importante de Italia y se ha extendido por toda Europa. Los indoeuropeos, es decir, el tronco del que provenían los itálicos, se extendieron por toda Europa a partir de esta zona que veis en Fucsia, que correspondería actualmente a Ucrania, en un periodo de tiempo en el que no estamos muy de acuerdo, pero que se abriría entre el 6000 y el 4000 antes de nuestra era. A medida que se extendían, tomaban contacto con otros pueblos, sus lenguas se diferenciaban, y así constituyeron diversas ramas que ocuparon una gran extensión de Europa y de Asia. En este mapa veis las principales familias indoeuropeas, entre las que destacan la familia indoirania, la familia eslava, la familia germánica, la familia románica naturalmente, pero otras reducidas a la mínima extensión, como la familia céltica, que veréis que sólo ocupa unas pequeñas áreas en el oeste de Francia y en el oeste de las islas británicas, aunque la familia céltica tuvo en época prehistórica una gran presencia. Muchas lenguas indoeuropeas históricas ya se han extingido, y la única lengua superviviente del grupo itálico es el latín. La expansión del latín fue la causa de la extinción también de otras lenguas no indoeuropeas, por ejemplo el ibérico en nuestra península, pero a su vez de latín han surgido las lenguas romances, románicas o neolatinas, que así les llamamos. Estas lenguas que veis en nuestra imagen pintadas en verde, y lo primero que nos llama la atención es que no constituyen una continuidad territorial. El rumano, al este, forma una isla lingüística, porque la zona donde se hablaban lenguas latinas, que aquí en esta nueva imagen la vemos en negro, fue borrada, fue desplazada por la llegada de pueblos posteriores a la caída del imperio romano. Las lenguas románicas tampoco forman una unidad, sino que se dividen en dos grandes grupos, las lenguas románicas orientales que hacen el plural masculino en i, y las occidentales que hacen el plural masculino en s. En esta última presentación, veis, toda la familia de las lenguas romances, con sus tres grandes grupos, el romance insular y los dos enormes, romance oriental y romance occidental, divididos en sus diferentes ramas. Observaréis también que hay algunas lenguas que aparecen en cursiva, son las lenguas románicas que han desaparecido a lo largo de la historia, y que no aparecen algunas otras lenguas, o el nombre estándar de algunas otras lenguas, porque la estandardización ha convertido algunos dialectos en lenguas oficiales. Es una larga historia cuyo desarrollo lo encontraréis en nuestros temas de ampliación que podéis encontrar en nuestro portal. Os agradecemos vuestra atención y nos encontraremos en las próximas lecciones. Muchas gracias.